Esta obra comienza en el año 2016, la inquietud de tener un edificio acorde a las normas de higiene y seguridad. Nuestro edificio era antiguo, vetusto, la verdad que poco seguro. Así que bueno, comenzamos con el área de arquitectura, Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios de la Universidad, a proyectar esto y bueno, se fue realizando después con el apoyo del rectorado. ¿Y cómo ven finalizada esta obra hoy con la inauguración? ¿Qué significa para ustedes? Para la facultad y para la universidad en su conjunto, para nosotros es un hito, es un antes y un después, tener un edificio de estas características con todas las mejoras para los trabajadores, que todos los días vienen y van a tener mejor iluminación, mayor seguridad, sanitarios acordes, espacios comunes con las medidas de higiene y seguridad. Para nosotros es un sueño hecho realidad, realmente estamos muy contentos. ¿Aproximadamente cuál fue el monto que financió esta obra? Exactamente no lo tenemos porque se comienza el proyecto con un presupuesto y después las obras a veces se van extendiendo, los procesos licitatorios son extensos, las situaciones también económicas del país varían y eso repercute también en el presupuesto de la universidad. En estos momentos exactos no lo sé, pero creo que redondeó alrededor de 6 millones de pesos. ¿Y luego de esto hay otros proyectos que van a continuar para ampliar otros espacios, mejorar? Sí, en la facultad necesitamos ahora dedicarnos a lo que es la parte del consejo directivo y una sala de multimedia para lo que necesitamos y además tenemos en claro también la parte de registro de alumnos. La facultad tiene muchos años y los espacios deben ser renovados para el confort de todos. La facultad tiene muchos años y los espacios deben ser renovados para el confort de todos.